No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, pero me ha dejado comprar el pase de paz mini. Me ha dejado comprar el pase de batalla de Clash Mini. Mini pass y 10 tiers, 15,99. Antes no me dejó, intenté comprar gemas, intenté grabar un vídeo y no me dejó. Me acaba de dejar comprar el pase de batalla. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini. Estaba yo aquí intentando comprar gemas y de repente le doy a intentar comprar el pase de batalla y me ha puesto tu compra se ha completado correctamente. Llevaba esperándolo un montón de tiempo. Y atentos, porque ahí lo pone. Tu compra se ha completado correctamente. Mirad esa skin del P.E.K.K.A, por favor, que me vengo arribísima. ¿Aceptamos? Tengo el pase de batalla. Con 10 tiers a mayores de los que ya tenía. No sabéis la de cofres que es esto, chicos. Colectal, le damos a colectal. Madre mía, y se vino. Vamos a ello, chicos. Prepararos para la apertura, ¿eh? Oro. Gemas. ¿Más? ¿Es esto? ¡42 bárbaros! El que menos me gusta, pero gracias. 22 condesas, perfecto. La condesa la estoy utilizando ahora mismo mi mazo. Está muy rota. 24 reinas arqueras. 16 el Maiden. 32 monjes. No los hemos probado, pero ya tenemos para hacer un montón de contenido, chicos. Es que si no es muy difícil hacer contenido ahora mismo de Clash Mini sin conseguir el Mago Eléctrico al 2. Álvaro, aprende, amigo mío. Aprende, Alvarito. Desbloqueamos la Valkyria. Y un Mega Caballero al 2, por lo menos. O un P.E.K.K.A al 2, ¿no? ¿Esta? Subo a nivel 4. ¿Hay más cosas? ¡Hay muchas cosas! Oye, 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 oye. Oye, oye. Pero mirad, mirad, chicos, que el siguiente nivel... Pero, pero, ¿por qué el siguiente nivel...? Vale, que me quedan solo dos. Son las... Es la skin del P.E.K.K.A. y un P.E.K.K.A. Entonces puedo subir al P.E.K.K.A. de nivel. Vale, tengo 1200 de oro. Tengo objetivos nuevos, que los podemos hacer ahora. Vale, vamos a hacer objetivos. Tengo todo esto por aquí. Y aquí, es que mirad esto. ¿Esto qué es? 100 Condesas. Un P.E.K.K.A. y una arquera. ¿Y esto lo puedo comprar? El Starter Bundle... 510% extra. 50 Silmarins. 100 gemas. Dos arqueros mágicos. La skin de la victoria... 25... Vale, no tengo gemas, evidentemente. Uf, aquí puedo comprar un Mega Caballero, ¿eh? Mega Caballero es top 750 de oro. Lo voy a comprar. Es que me va a tocar el P.E.K.K.A. A lo mejor me lo guardo, ¿eh? Me va a tocar un P.E.K.K.A. Chicos, lo voy a intentar. Creo que la mejor es la de arriba. Lo voy a intentar. Las dos de arriba. Voy a intentarlo. ¡Oh! ¡La primera! Chicos. Soy un gemero. 250 gemas. Oro. 100 Condesas. Y un P.E.K.K.A. Un P.E.K.K.A. al 2. ¿Qué más? ¿La Valkiria? Bueno, es verdad, claro. Ya me lo ponía. Y... Una arquera que no tenía. La arquera está muy bien, ¿eh? A mí me gusta la arquera. Vale, vale. A ver. Si todo va bien, el Starter Bundle también nos interesa. Sobre todo por los dos arqueros. Los mágicos sí, porque son 510% extra. ¡Ay, si fueran NFTs estos, amigos! ¡Ay, si esto fueran NFTs! Comprar, comprar. Yo lo quiero todo. Llamelo. Me encanta que los minis tengan skins. Si sacasen skin de estas... Me deja comprarlo. Si sacasen skin de estas en Clash Royale, yo me retiraría de la vida. 100 gemas, 50 Maidens. Tuvimos el Arqueo Mágico al 2 y Minero al 2. Vale. ¿Cuál es la idea ahora? Tengo todos los héroes. Nos subimos la Condesa. Lo primero. ¿Vale? Nos lo subimos a nivel 3. O sea, ahora mismo la Condesa... Ahora mismo somos Dios. ¿Cuatro? Ya está. Ahora mismo, chicos, literalmente... A ver, no es que suba una barbaridad, pero no va a haber quién nos gane. Las cosas como son. Minis. Tenemos... Los minis no hay que subirlos. Simplemente tocan y ya está. Pero si no me equivoco, de mi mazo, fijaros, está el Arquero Mágico al 2. Está el Mago al 3. Está el Mago Eléctrico al 2. Bueno, al 1. Voy a cambiar el Mea Caballero por el P.E.K.K.A. Más que nada porque lo he conseguido al 1. Y porque ahora voy a conseguir esta skin, chicos. Eso me gusta. Vale, ¿qué tengo que hacer para hacer las misiones y que me den el P.E.K.K.A.? Esto es muy importante. Misiones. Jugadía al Mini P.E.K.K.A. 6 veces durante batallas. Vale, no. Tampoco. Class Abilities 5 times. Eso lo puedo hacer. Knockout 15 enemies también. Ganar 9 rondas también. 3 Challenge Coins también. Esto debería hacerlo con una partida, la verdad. Y el Dark Goblin. Vale, a ver. Puedo ponerme. Puedo ponerme a esta mujer. Y puedo ponerme al Dark Goblin. Así ya no estoy tan roto. Vamos a ver si con esto puedo ganar una partida. Y luego pasamos a la Condesa de nuevo. Pasa que la Condesa está muy fuerte, ya lo sabemos. Vale, podemos empezar con un combo fuerte. Como este. Y ver qué pasa. Espero que no tenga donde conlanza a este chico. Como me gusta Class Mini, chicos. Qué maravilla. Vale, que me haya podido gemear un poco. Porque para hacer contenido es necesario. O sea, si no es jugar, jugar y jugar y ya está. Pero yo para hacer contenido lo necesito. Cuidado con la habilidad de la Condesa, eh. Que se va a poner detrás del Mago y del Lanzadardo. Si me va a reventar. Vale, muerto uno. Detrás de mi héroe. Puede que la pierda. Es que... Bueno, no. No, es que la Silmarine aguanta mucho. Y ahora se va. Se va a cargar la habilidad mientras de la Silmaiden. A ver. ¿Cuántas veces ha tirado la habilidad de la Condesa en la partida y cuánta es el mío? Ojo, eh. Qué fuerte está. Sí que es verdad que mi inicio es bastante malo. Pero bueno, haremos así. Es que no me compensa tener... A ver si puedo hacer un Red Roll. No me compensa tener unidades pequeñas subidas, la verdad. Voy a hacer una tontería, eh. A ver qué pasa. Tengo luego para subir el P.E.K.A.L. 2. Sacrifico al mago. Que es mucho daño, eh. Lo sé. Pero mato al Esqueleto Gigante. Y así la Condesa se va por mi campeón. El este lo mata. Se activa la habilidad. Y gana la ronda. Vale. Ahora la estrategia es bastante clara. Vale. Es la siguiente. Meter un P.E.K.A. aquí. Meter la Condesa adelante. Aquí el P.E.K.A. Eso es. Y estos separados lejos. Vale. Y me guardo el P.E.K.A. para la siguiente ronda. Lo subo al 2. Esto un poco más adelantado. Si no va a tardar mucho en pegar. Es que quiero que la Condesa cuando... Uh. Qué bien el Mini P.E.K.A. Mini P.E.K.A. al Pojo. El Mago está reventando. Ahí estamos. Habilidad de mi campeón. Perfecta la habilidad. Y... No la gana el Lanzadar 2, ¿no? Pues sí. Es que Lanzadar 2 pega muy rápido, eh. Pero es que carga muy rápido el ataque. No me mata. Lanzadar 2 pega muy rápido, chicos. 2 a 1. Remontadas by Wizzac, eh. Ojos remontadas by Wizzac, chicos. Vale. Ronda 4. Subimos el P.E.K.A. al 2. Lo subo y se va a buscar el Mago Eléctrico. Y aparte no tengo el Mago Eléctrico al 2. Con este equipo debería ganar. Pero si pierdo, puedo subir el Mago Eléctrico al 2. Y el Mago Normal al 3. Y con eso... Adiós. Qué bien ese Dunde con Lanza. No me mata Lanzadar 2, aún así, eh. Que el Mago Eléctrico no aguanta. ¿Por qué ha muerto el Mago Eléctrico? ¿Por qué lo ha matado el Arquero Mágico? No me he fijado, la verdad. Se va la Condesa. Nah, esta ronda la pierdo. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Hay que simplemente reestructurar. 2-2. Complicada la partida, eh. Vale. Esto es así. Esto va aquí. Y esto va aquí. Lo suyo sería haber sacado otra tropa, pero bueno. A ver si así el Arquero Mágico no me hace mucho daño. Vale. Solo le pega al P.E.K.K.K.A. Ojo, el Mago Eléctrico. Perfecto el Mago Eléctrico. Qué bonito este posicionamiento de esta partida, chicos. Qué bonito el posicionamiento de esta... Luego me diréis... Este juego no es maravilloso. Luego me diréis que este juego no es maravilloso. Vale. Con esto consigo la skin del P.E.K.K.A. Y yo quiero traer la skin del P.E.K.K.A. para el siguiente vídeo, eh. Vale. Conseguimos esto. Me da uno. Pero tengo dos más, eh. Vale. Esto me dan 25. Vale, vale, vale. Vale, pues... Ya está. Y cuando pone colectar me refiere que pillé los dos. Mirad esto. P.E.K.K.A. Y skin del P.E.K.K.A. Y diréis... Wizzack, nos lo vas a enseñar. Y yo os diré, chicos... Que no. Os diré que no. Porque lo vais a ver en el siguiente vídeo. Lo siento, amigos. Ahora toca probar mi mazo. Con esto. Y las stones, chicos. Compramos el Mega Caballero. Creo que el Mega Caballero es mejor que el P.E.K.K.A., la verdad. Más dos de Stundurashium. Tengo dos mil de oro. Podría pillar un mini P.E.K.K.A. Podría pillar cosas. No voy a pillar nada de momento. Estoy bien así. Y... A ver con este mazo. Yo creo que debería... Objetivo top mundial. O sea, objetivo top mundial y class mini. No hay más. Vale. La idea es mago eléctrico aquí para que cargue la habilidad más rápido. Y duende con lanza aquí para pegar fuerte a la primera unidad que pegue. La habilidad del duende con lanza es... Si es una unidad pequeña, la mandas a dormir. Si la unidad no es pequeña y es un poco más tirando a fuerte, le quitas la mitad de la vida prácticamente. Fijaros. El P.E.K.K.A., por ejemplo. Pum. Galletoncio. Mago eléctrico. Lo ponemos a cargar la habilidad para que cargue más rápido. Ahí va la condesa. Se carga el duende con lanza. Cuidado con el monje que pega mucho. Pero ahí llega el mago eléctrico. No os preocupéis. Placa, placa. Hasta luego. Nah, este mazo, chicos, es otro nivel. Este mazo es otro nivel. Este mazo... Bueno, y ahora vamos a ir sacando ya. Esto por aquí. Ponemos esto aquí porque va a tirar esto así. Nada, esto así. Mejor. Y el mago aquí. ¿Por qué no? Hay que proteger al duende con lanza porque va a tirar algo a la izquierda. Y va a tirar el duende con lanza solamente a la izquierda. Ahí está. Lo defiende la condesa. Cuidado porque puede matarme a la condesa, aunque está ahí el mago eléctrico. Es que al cargar el mago eléctrico la vida tan rápido está muy fuerte. Fijaros que la condesa parece que está muerta, pero está detrás, reventando a todo el mundo. Ahora se teletransporta al minero. El mago eléctrico destroza todo. Es que lo del mago eléctrico... Tienen que encerrarlo, ¿eh? Tienen que encerrarlo porque... Aunque así el monje también me gusta mucho, ¿eh? Os lo traeré también. Es que ahora tenemos mucho contenido para hacer. Es que antes no tenía héroes, no tenía cartas, ¿sabes? No podía hacer nada. Vale. No vamos a tirar nada ahí. Él cree que sí. Puedo hacerle así, ¿eh? Vale. ¡No! ¡Hemos hecho lo mismo! ¡Qué fuerte! ¡Hemos hecho lo mismo! Hemos renunciado los dos a... Ahí va mi condesa. Se carga el duende con laza, es importantísimo. Que el peca no mate a mi mago eléctrico también es fundamental. Vamos. Vamos. Vale. ¿Y ahora? ¿Duende? Nada, me mata el arqueo mágico, creo. Posicionamiento no ha sido bueno porque me he quedado ahí en plan... Me he puesto nerviosos y no he puesto los minis bien puestos. Vale, pero no pasa nada. ¿Por qué? Busco el mediacaballero al dos. Uf, me ha molestico al dos, me convence. Y el arqueo mágico no lo tengo puesto. Vale, vamos a cambiar el posicionamiento. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y en principio así vamos bien. Tampoco hay mucho más que podamos hacerle. No he puesto ni un... Uh, le damos al monje. Y ojo a la condesa porque ahora se va. Ahí estamos. Se carga alguien de atrás. Al arqueo mágico. Perfecto, es partida. Y boom. Salto a este. Me encanta mi mazo. Me encanta mi mazo, chicos. Creo que este juego se me va a dar bien. Y no sé por qué tengo un pálpito. Victoria, Winstreet 3. Eso me devuelve la ficha que me gasto. Entonces al final puedes jugar la rank que quieras. De manera medianamente ilimitada. Y conseguimos un montón de cosas. Maravilla de vida. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Os quiero, os adoro, os compro un loro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.